Buenos días, bienvenidos a Negocios Kids. Hoy estamos con la fundadora de Manás, María Antonia. Buenos días, María Antonia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo empezó el negocio? Bueno, el negocio está fundado por mi hermano y por mí. Yo soy María Antonia y mi hermano Natán, ¿cierto? Bueno, nuestra necesidad inició cuando éramos chiquitos, que nosotros queríamos comprarnos cosas o salir y nuestros padres no podían darnos esa necesidad. Entonces, mi mamá nos ofreció la oportunidad de empezar a responder por nosotros mismos económicamente a través de la venta de dulces que nosotros mismos podíamos hacer, como las chocolatinas, que fue con lo que iniciamos. Después de las chocolatinas pasamos a hacer muffins, a vender obleas y ya se nos presentó como la idea que mantiene esta empresa, que son los alfajores. Los alfajores son como lo que más nos caracteriza porque son dulces y son deliciosos y es algo muy fácil de hacer. Nuestro emprendimiento se basa en la repostería, que es lo que nos caracteriza a nosotros. ¿Cuál es la situación más difícil que ha sucedido en el negocio? La situación más dura que hemos afrontado se ha presentado varias veces. La más dura fue que se nos presentó una oportunidad de ampliar nuestro negocio. Una mujer que era dueña como de un café, pues algo pequeño, pero para nosotros era algo grande, ya que nos presentó la oportunidad de ampliarnos y mantener algo más constante a la hora de vender. Cuando llevamos nuestra producción, pues le presentamos el producto, ella nos dijo que como no le dimos nuestro número, ella dijo que no se podía, que no podíamos hacer el negocio con ella, entonces fue como si nos hubieran echado un baldado de agua fría en la cara, porque presentaba como el poder lograr nuestro sueño y fue algo muy duro de afrontar, pero lo logramos superar y ya empezamos y continuamos con nuestra propia venta, que nuestro padre es el que nos ayuda. Otras situaciones malucas es a la hora de poder responder económicamente por la compra de los productos para realizar nuestra producción de los alfajores. Cuando se presenta eso, lo que normalmente hacemos es de pronto pedirle dinero prestado a nuestros padres, pero si no se presenta la oportunidad, nos toca esperar a que ya más adelante sí podamos surtir con esto, o si no, pues sabremos que en algún momento en el futuro sí podrá, si no, estaremos tranquilos. ¿Cómo ha crecido el negocio? Pues nuestro negocio ha crecido más que todo en el sentido de la apropiación frente a él. Antes mi hermano y yo a la hora de vender alfajores o cuando vendíamos los dulces, lo que hacíamos en realidad era cuando queríamos obtener algo y no porque era una necesidad o porque nos proyectábamos en el futuro con esto como un negocio. Entonces, en el sentido de la apropiación se presenta más eso en el que podemos ver esto como algo futuro, algo que de pronto puede llegar a crecer y no algo que simplemente va a surtir una necesidad momentánea para de pronto que queremos un dulce, ah, vendamos alfajores y nos compramos un dulce y cuando tengamos ganas de algo más lo volveremos a hacer. No, lo que nos ha ofrecido este negocio es enfocarnos y darnos la oportunidad de pronto de crecer con algo mucho más grande que de pronto nosotros mismos podremos vivir de esto y podremos darle felicidad a la gente a través de los productos que nosotros mismos hacemos. Y también nos acompaña Nathan, otro fundador de la empresa, hermano de María Antonia. ¿Cómo se organizan dentro de la producción? Bueno, nosotros, mi hermana y yo compramos los productos y ya cuando vamos a hacer la mezcla mi hermana es la que hace las medidas y yo soy el que va a todo, pues, el que hace la mezcla, mi hermana le agrega los huevos, la harina, le agrega todo. Al final, cuando ya la mezcla está lista, entonces ella le hace el molde y las hornea. Ya al final, cuando está horneada, me llaman a mí, yo las saco y las dejo enfriar. Ya cuando pasan los minutos y las galletas están frías, le echamos el arequipe, le pongo, pues, la otra galleta encima y mi hermana le echa el coco, pues, le pone el coco por los lados y al final yo soy el que la pone en las cajas, le echa el azúcar, le pone el sticker y ya. Y también es muy bueno esto porque trabajamos en equipo, es una cosa que no es ni solo de ella ni solo mío, es una cosa de los dos, entonces ahí nos vamos fortaleciendo ambos poco a poco. Bueno, Nathan, ¿y qué hacen con el dinero que ustedes ganan de la empresa? Bueno, nosotros con el dinero que ganamos, digamos, nos hicimos 10 cajas y nos hicimos 120 mil pesos. Obviamente, si nosotros queremos volver a producir, tenemos que guardar un capital para poder volver a comprar todos los materiales. Entonces, digamos, en eso nosotros nos repartimos la mitad y de esa mitad tenemos que sacar un dinero para mi mamá y para mi papá porque ellos nos ayudan también a nosotros. Ya el dinero, digamos, que me sobra a mí, yo ahorro o me lo gasto, pues, en mis gustos, digamos, mis gustos, el celular, yo misma me lo compré y también me compro mis dulces y, pues, mis cosas que a mí me gustan. Bueno, digamos, mi hermana, a mi hermana le gusta más es como gastarse el dinero en salir con los amigos o ahorrarlo para comprarse los libros que a ella le gustan. Y a mi mamá y a mi papá nosotros le damos, digamos, 10 mil pesos por la ayuda de ellos y también es forma de agradecerle a ellos que si no nos hubieran ofrecido hacer esto, no estaríamos en este momento acá. Muchas gracias por haber venido, es una gran empresa y cómo los podemos contactar o buscar. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y nos encontrarán por acá abajo y en nuestro Instagram nos encontrarán por acá abajo y muchas gracias por la invitación.